Jugaba a saber, amor mío Si escuches mis canciones, te llegarán recuerdos de bellas emociones Comprenderás tú entonces que contigo fui sincera Te entregué el corazón, siempre en la mejor manera Te entregué el corazón, siempre en la mejor manera Pero tú jugabas a amar, pero tú fingías amor Poco a poco hiciste sangrar a mi corazón Pero tú jugabas a amar, pero tú fingías amor Poco a poco hiciste sangrar a mi corazón Y cómo jugabas, jugabas a amarme Más yo sé que algún día pagarás tus errores El daño que me hiciste, aquello sin sabor Quizás te encuentres solo, solo y sin ilusiones Y querrás volver a mí, buscando nuevas pasiones Y querrás volver a mí, buscando nuevas pasiones Y entonces solo te verás Y ahora tú vendrás a mí, el tiempo Dice la verdad, lo siento por ti Y entonces solo te verás Y ahora tú vendrás a mí, el tiempo Dice la verdad, lo siento por ti Jugabas a amar, fingías amor Hiciste sangrar a mi corazón Jugabas a amar, fingías amor Hiciste sangrar a mi corazón Jugabas a amar, fingías amor Hiciste sangrar a mi corazón